Hola amigos de youtube, hoy estamos en un nuevo video para el canal, hoy les voy a enseñar la review de mi mapa de FNAF 2 que hice Para que podamos jugar Es este, como se los había prometido Haré una pausa en lo que me carga el mapa Bueno amigos, ya les dejamos el mapa Y miran todo elegante Ahora nuevas coordenadas Creador, obvio yo Español y satisfeitos Creador, Itzikaelix64 Suscríbete a mi canal de youtube, se llama Itzikaelix64 Créditos, Itzikaelix64 Bueno amigos A ver amigos Y Aquí Próximamente fue mi satisfeitos O sea el 1 Y si, si se lo construiré A ver aquí están las coordenadas Que quieren que las pongamos para irnos A la oficina ¿Qué tal si estas harán miedo a la oficina? La oficina La oficina La oficina Eh, se me trabó Ya B B A A A Cuarenta y seis Cinco Cinco Ocho Maldito grabador Bueno ya amigos ya Ingresar Pum Ya estamos en la oficina Ya estamos en la oficina Que construí Hay máscara de nuevo Máscara No nos puede faltar No Seis am Cuando pasas la noche Bueno ya empezamos la noche A empezar a vigilar Jalas Llenaré la cajita de Popper Está llenando Vale Ya se viene Ahí viene Lo sol Máscara Máscara Amigos Máscara Lo sol Lo sol Amigos ya Ya se fueron Ya se fueron Ya se fueron ¿Qué decía? Muy bien Ya 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 se fueron Ya se fueron Otra vez la cajita de Popper Ok Llenando cajita de Popper Por favor espere Bueno amigos A ver Voy a tratar de meterme al conducto Quiero ver que se siente No me deja Porque puse algo Que impide pasar por aquí Que no se puede romper Miren Y aquí Para acá Old Bunny Old Freddy Old Freddy Old Freddy Old Freddy Aquí tampoco se puede pasar Le puse a Old Freddy Un antocho Porque no hay micrófono No se puede salir de aquí Y llenaré la cajita de Popper Todas las dudas Sí amigos Hasta la noche Bueno espero que les haya gustado El mapa Si es así Denle like Y compártanlo con sus amigos Para sacar el mapa Uno De LeftNaf1 Chao